La virtud del día de hoy es la tolerancia Bueno, la hemos hablado a lo largo de la semana Toleramos y nos cuesta, como nos cuesta tolerar Porque una cosa es tolerar y otra cosa es que te pisen y te dejes pisar Eso es distinto, pero es que el ser humano siempre está a la defensiva Siempre está a la defensiva, no queremos tolerar a nadie, no queremos tolerar nada Queremos simplemente que se haga lo que queremos Y eso es uno de los mayores problemas Porque tenemos que comprender las diferentes realidades humanas Cuando estamos en una vida donde todo el mundo quiere que se le entienda Porque todos estamos en el egoísmo, desde el egoísmo Pensando en que, ¿por qué tú no me entiendes a mí? Y tú, el otro piensa, ¿por qué tú tampoco me entiendes? Y vuelves a pensar que todo esto tiene que ver simplemente con aprender Que la vida se trata de aceptar y comprender también que los demás tienen su punto de vista En los trabajos, en la casa, en el amor también tenemos que aprender a tolerar Pero, ¿qué es tolerar realmente? No se trata de que si tu pareja, oye bien, te está haciendo daño Te está afectando, te está lastimando realmente No porque sea como él es A veces hay personas que hablan duro y hablan fuerte Entonces la otra persona se siente Y bueno, no te queda otra que o lo aceptas o lo toleras Muy distinto a una persona que te está dando algún tipo de maltrato físico Eso no es tolerable Ahí él se perdió el respeto Cuando se pierde el respeto, ya la tolerancia no debe estar presente Debe estar presente la justicia, la verdad, el poner orden Eso sí